En videos de cámara de seguridad quedó registrado el momento en que dos sujetos al parecer con arma de fuego intimidaron a una mujer y le hurtaron su motocicleta cuando llegaba a su lugar de trabajo en horas de la madrugada en un sector del barrio Las Granjas. En el video se logra observar a dos hombres que llegan en una motocicleta, uno de los hombres se baja y le apunta con un arma de fuego. La mujer, después de unos segundos de forcejeo, es lanzada al suelo por el sujeto, quien logra subirse y llevarse su medio de transporte. Sobre este hecho, a través del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, la Policía Nacional obtuvo la denuncia y logró la recuperación de esta motocicleta en el barrio Brisas de Acapulco y una más que también había sido hurtada. Logran la recuperación de dos motocicletas que habían sido hurtadas en el día de hoy. El primer caso, un caso que viene circulando en las redes sociales, donde una mujer hacia las cinco y media de la mañana le es hurtada una motocicleta mediante un traco armado armada. La motocicleta, gracias a las actividades desarrolladas por el cuadrante, es recuperada la motocicleta en el barrio Brisas de Acapulco. Asimismo, en el otro caso, presentado en la mañana de hoy, en el sector del barrio Yuma, un transportador informal es objeto de un único de su motocicleta. Gracias a la reacción inmediata, esta motocicleta es recuperada en el barrio Brisas de La Paz. Importantes resultados. La mujer, quien recibió su medio de transporte, agradeció a la Policía Nacional por el operativo que dio con la recuperación de esta motocicleta. A la Policía Nacional por haber apoyado, en cuanto al evento que se me presentó el día de hoy, a las cinco y veinte de la mañana, el uso de las motocicletas que con tanto esfuerzo, trabajando uno, compra sus cositas. Entonces, nuevamente le doy agradecimiento a la Policía Nacional por el apoyo suministrado. El comandante de la Estación de Policía de Magdalena Medio hizo el llamado a la ciudadanía para reportar a través de la línea 123 de manera oportuna estas informaciones que permitan la recuperación de objetos hurtados.